¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no para, intenta controlarme, quiere arrastrarme al vacío y dejarme. Te necesito, no puedo por siempre, sé que me observas, puedo sentirte afuera. Hoy yo te quedo así, tú me llevas, te voy, ahora yo me siento bien, tú alejas todo el dolor, somos turno y ahora yo me siento bien, yo me siento bien. ¡Sálvame de todos mis demonios! Llévame por esas barreras y por siempre contigo estar, un salvador que cure el dolor, cuando se apodere de mí, ellos en mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!